El segundo proceso en contra de Fabio Salamanca cedido por las lesiones al taxista Holman Cangrejo. En la mañana de este miércoles un juez lo sentenció a nueve meses de prisión domiciliaria. El joven ya había sido condenado a cinco años de prisión por la muerte de las dos ingenieras, es decir, que por esos hechos la condena total fue de cinco años y nueve meses de prisión domiciliaria. No, efectivamente en el día de hoy acaba de ser proferida la sentencia condenatoria por el delito de lesiones personales culposas agravadas. Sí, se va a pedir la acumulación, pero ya ante el juez de ejecución de penas y medidas de aseguramiento por disposición expresa de la ley 906. Cuando los hechos ocurren bajo un mismo escenario se debe dar la acumulación material del proceso. No, ya esta sentencia es inmodificable, salvo que el señor del Ministerio Público que apeló la decisión porque no estuvo de acuerdo con la punificación hecha por el señor juez, vaya ante el tribunal y el tribunal modifique la sentencia. Fabio Andrés Salamanca Danderino actualmente goza del beneficio de prisión domiciliaria en su casa ubicada en el sur de Bogotá. ¿Qué te ha puesto a ser el villano?